La alerta de que se había producido una fuerte explosión en el sector del plateado en una secadora de arroz se recibió pasadas las 18 horas 30, disponiéndose el traslado de personal de socorro a este lugar. Para lo cual se coordinó inmediatamente con el cuerpo de bomberos de aquí de la ciudad de Loja. Ellos acudieron inmediatamente, nos hablaban de personas heridas, de personas fallecidas. Se coordinó también con el Ministerio de Salud Pública, quienes enviaron una ambulancia para que pueda dar la atención. En ese orden los bomberos se encargaron de dar la primera respuesta, pues la explosión estuvo secundada por un incendio. Es la primera información que nos decía que por las cañerías que tenían ahí parece que hubo alguna fuga de gas y esto ocasionó una explosión, porque estamos hablando de que hay altas temperaturas y una fuga puede hacer que haya acumulación de gas dentro de espacios cerrados y que una simple chispa ocasionó una explosión, como lo que fue que ocasionó también la explosión que ustedes recuerdan en el sector del valle. Tras sofocar el flagelo se determinó la magnitud del daño producido, incluyéndose la pérdida de una vida. El saldo que dejó este incidente fue de una persona de 33 años de sexo masculino que perdió la vida y un joven de 28 años que se indicaba también que estaba herido por el producto de esta explosión, quien fue trasladado al hospital Isidro Ayora en la ambulancia del Ministerio de Salud. La persona herida se encontraría en condición de estabilidad en el hospital Isidro Ayora. En cuanto a determinar las circunstancias exactas de este hecho, habrá informes técnicos de manera oportuna. De lo que tenemos entendido, realmente lamentablemente la persona falleció con la explosión, no falleció realmente de haber sido quemada o que los organismos de respuesta llegaron tarde, porque fue una respuesta oportuna. El incendio se controló alrededor de las, después de una hora, a las 7 y media de la noche, y ya tenía el reporte de que ya estaba controlado, 7 y 40 aproximadamente. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.